Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Esta vez señores estamos aquí con Dark Crown 26 ¿Qué pasa chavales? Y estamos en una nueva simulación, en una nueva recreación Esta vez señores del partidazo de Champions que va a enfrentar entre el PSG y el Manchester City chicos Esta noche yo estoy jugando con el PSG y Dark Crown está jugando con el Manchester City Dark Crown, ¿cómo piensas? Bueno, ¿cómo piensas? No, o sea, ¿cómo crees que van a quedar en este partido? Porque yo creo que son dos equipos que en la Champions siempre se les espera bastante Y luego es como que dan demasiado poco, ¿no? No sé, yo creo que es un partido, tío, que puede pasar cualquier cosa porque son de diferentes ligas y demás Y no sé, yo voy a decir, yo creo que va a ganar el PSG Pero yo creo que el City va a marcar un gol al menos, así que voy a decir un 2-1 Yo ayer creo que me lo preguntaron en el streaming y bueno, yo sinceramente yo creo que el City tiene mejor equipo Lo que pasa es que claro, jugando primero en casa del PSG, yo creo que lo que tú dices puede ser Son los dos tienen muy buen equipo, tío El PSG también está muy fuerte No sé No, está muy fuerte, tiene un buen equipo, tío, para hacerlo bien Yo por eso te digo que yo creo que se lo llevará a la eliminatoria del City finalmente, ¿eh? Pero no sé, a ver, el partido de ida, pues eso, jugando en casa del PSG Pues todo puede pasar, pero vamos Que ya se verá, señores Bueno, con ese Ibra, chaval, habrá que matarlo, ¿no? Me dicen por aquí Me matame el hijo Madre mía, por favor Y Bremovic, tío, es que siempre ha sido un chetado, el FIFA Pues en realidad yo creo que es por el cuerpo y el disparo que tiene Y es que los regates se los quitaron Porque tú sabes que antes tenía 5 de skill, ¿no? Sí Y Bremovic, y no sé por qué se lo quitaron Le pusieron 4 Ahora tiene 4 Sí Yo como hago siempre la misma skill, porque me da igual Haces la skill que yo no sé hacer Joder, pues anda, que fácil, ¿sabes? ¡Aaah! Y está el partido un poco bronco Un poco bronco, todos los partidos contra ti son broncos Bueno No sé ni lo que es bronco, pero es un partido bronco Partido bronco, tío, es que hay mucha tarascada Ah, ya ¿Cómo tarascada? ¡Wilfred Bonny! Este está chetado, ¿eh? Bueno ¡Madre mía! Es que es de piedra el chaval ¡Ay, ay, ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Madre mía, ya empezamos! No lo he hecho nada, tío Ya empezamos con el partido bronco Y no le hago nada y se tira al suelo ¡Madre mía, Silbo! Ahora sí ¡Fua, el puto medio! Y está Trap Está Trap ¡Qué buena vibra! ¡Hola, tío! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero Fernandinho es la piedra del chel... ¡Del chel... ¡Hola, tío, puto barro! Fernandinho... Iba a decir Fernandinho es la piedra del chel... No, no Es la piedra del city El pierna Le va a tronchar el pierna ¡Joder, Bruin! ¿Dónde va el zanahorio? ¿Dónde va el zanahorio, chaval? ¡Dios, el cremate! ¡Chouheart! ¡Madre mía! Venga, va ese robo, tío Que no lo hace ni Puyol, tío ¡Joder, robo limpio! Ni Puyol lo hace eso Cuidado, tío ¡Arbitro, eso falta, tío! O sea, si no salto, me mata, tío Si no salto, me mata Soy un cerdo Y no pita nada ¡Eh! 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 Me ha rollado Venga, Wilfred Boni Me ha rollado entero, tú ¡Qué buena! ¡Oh! Bonitivo Kevin Trapp ¿Y tarjeta, María? ¿Qué ha hecho Tiago Silva, tío, ahora? ¿Qué ha hecho, dice? Y ha matado ahí a uno en el medio del campo A ver, que rematen solos ¡Puyol, manch! Que rematen solos ya Si veis qué tal ¡Madre mía! ¡Solo Tony Brimovic! A todo el... Cabeza huevo ese, ¿dónde va? Venga, tío, y no le doy, ¿eh? ¡Y no le doy! Y me... ¡Jajaja! ¡Puta! Me intenta matar, pero no puede ¿Por qué no lo mata, tío? Nos adelantamos, adelanta el PSG, chavales ¡Míralo! ¡Joder, tío! No le puedes dar, ¿no? Sí, pues el disparo casi... Casi se va, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Vio agua! ¡Madre mía, Sack, no! ¡Han visto agua, tío! Increíble skill, ¿eh? Eso también, eso es la única que se hace también ¿Estás sola? Por eso ¿Dónde va a salir? Hay que ganar y le deja caer algo, tío ¡La pone el héroe! ¡Un lobos! ¡Una conmoción cerebral! ¡Y le mete un puñetazo a Otamendi! ¡Vamos para arriba! ¡A ver, tú, cabeza huevo! ¡POOOOOO! ¡Ah, fuck! ¡Qué bien drop! ¡Mans, tío! ¡Hostia puta ya, hombre! ¡Mans, sí, sí! ¡Hula puta mara que lo va a parir! ¡Horrible! ¡Va, yo dejar, dijo! ¡Bien! ¡Bien árbitro, bien! ¡¿Tú, qué?! ¡Bien árbitro, bien! ¡Esa falta! ¡Y voy a matar a la cuna, güero! Y lo mata Hombre, no, lo he dicho ¡Hans and Company! ¡Mans, árbitro, tío! ¡Es que... ¿Cómo es tan guarro, tío? Por el amor de Jesucristo Like si cree que es un guarro, tío ¡Arroja para ti, algo! ¡Se me puede complicar el partido! ¡Dios, iba adentro! ¡Oh, qué porra! ¡Qué ganas, porra, eh! ¡Qué porrote, nene! ¡Es un guarro, tío! ¡Es que es un puto guarro, Di María! ¡Pero qué! ¡Te hacía falta tuya, dice! ¡Pero qué le he dicho! ¡Dice, Di María, es un guarro! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Madre de botes! Sí, venga, va ¡Uy! 1-0, eh, pues esto podría ser el resultado de... ...del real. ¿No lo ves, tío? El pudo guarro. ¡Míralo! 2-0, eh... Lo dice El cerdo Venga, tío O el puto guarro No he tocado, no he tocado ¡Ey! ¡Piral! Dios, tío, que robo, macho Robo a Dark, tío Hashtag robo a Dark Increíble Pero si la... Madre mía, tío Y encima es roja Es que encima es roja No le he hecho nada ¡Papadre, pinchar un palo! ¡Ue! ¡Papadre, pinchar un palo! ¡Papadre, pinchar un palo! ¡Ue! ¡Papadre, pinchar un palo! ¡Papadre, pinchar un palo! ¡Y luego, company! Intenta matar a su portero ¡Papadre, pinchar un palo! ¡Hombre, ha visto, tío! ¡Quita, coño, del medio! ¡El tonto ese, tío! ¡Que no se quitaba! ¡Lo han visto, tío! No he chutado Estaba chutando Porque se ponía en medio ¡Madre mía! ¡Dos a uno! ¡Ya, mira, eh! ¡Mira ese, tío! ¡Estoy raro! ¡Quítate ya, imbécil! ¡Madre mía! Y se la para pa'lante ¡Avito! ¡Macho, tío! ¡Va a lo pa' arriba! ¡Vaya puto guarro, tío! ¡Vaya puto guarra! ¡Abre trapita ya, hombre! ¡Pita! ¡Cabrón! ¡Menudo robo! ¡Pero si es que no puedo, tío! ¡Es que se me tira el suelo y no puedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Victoria para el peso, ye! Bueno, señores, espero que os haya gustado el partidito Muy igualado A ver cómo quedan en la realidad Yo opino, señores, que en la realidad van a quedar 1-1-2 va a ganar el Manchester City Ahí tenéis mi porra Y nada, señores 1-2-2 gana el City Sí, yo creo que sí, ¿eh? No No sé, como tú veas, tío Yo he dicho que van a quedar 2-1 Y es como hemos quedado nosotros Yo creo que va a ganar el City 1-2 Pero bueno Señores, espero que os haya gustado el vídeo Esta simulación del PSG Manchester City Ya sabéis, si queréis más, señores, de simulaciones de estas Le dais un poquitito a like Y nada, señores Tienes que ganar el Acron en la descripción del vídeo Y nos vemos, señores En el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta luego Adiós